Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente, solo resta decir que ¡viva el fútbol! Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. La juega bien hacia adelante. Tienen un poco más la pelota, pero todo lo demás está muy parejo. Pelotazo largo y al espacio. 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 Definitivamente este no es el partido que viene a haber. Los dos arqueros son espectadores de lujo. Pelotazo afuera, lateral. ¡Magnífico lo que hizo! 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 ¡Magnífico! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Cero a cero! ¡El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad! ¡Magnífico lo que hizo! 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 ¡Magnífico lo que hizo!